¿Qué mensaje envía el gobierno federal con este tema de cancelar la evaluación de los docentes que se dio hace unos días y que ha creado una gran polémica? Sí Ricardo, bueno, en primer lugar un mensaje de debilidad, en segundo un mensaje de confusión y en tercero un mensaje de ilegalidad. Entonces esos tres son los mensajes que manda a la sociedad civil, a los ciudadanos, al propio gobierno y a los miembros de la CENTE. Ahora, ¿tienen razón los que dicen que suspender esta evaluación es golpear el corazón de la reforma educativa? Es eso y mucho más. Es también violar el Estado de Derecho, es mandar el mensaje de que la protesta, la violación a los derechos humanos, al libre tránsito y las presiones de grupos particulares están arriba de las leyes y de los ciudadanos. La SEP ya no es como era antes de esta reforma, un órgano que podía, o una institución, una secretaría que podía hacer lo que le daba la gana en materia educativa. Ahora hay otras instituciones. Cuando la SEP toma esta decisión, violenta las facultades de las otras instituciones, entre ellas el INEE. Así es. Todavía la SEP mantiene muchas atribuciones, como diseñar la currícula, aplicar el modelo educativo, mantiene atribuciones todavía muy centrales. Pero efectivamente ya existen otros organismos, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un organismo autónomo, que tiene facultades propias, su presupuesto autónomo, cuyos integrantes de la Junta Directiva son designados por el Senado de la República, y que efectivamente tiene esta libertad autonómica, como lo tienen otros organismos, como la UNAM, de tomar sus propias decisiones, y la SEP, al invadir estas atribuciones, pues está violando la Constitución. Maestro, ¿qué significa, en términos concretos, para el proceso de formación de los maestros esta decisión? Bueno, primero hay un grave daño, más allá de los exámenes que se les hagan, a la cultura. Mira, pasó el año pasado con la prueba enlace, que si bien tenía muchos defectos, el haber sido eliminado unilateralmente por la SEP también, provocó que toda esa cultura que ya se había estado construyendo, y en donde el maestro y los alumnos iban aceptando la evaluación, se frenara. Y quedáramos ante un escenario en donde la prueba era mala, y había que hacer otra. Igual pasa ahora, se le da un golpe muy fuerte a la cultura de la evaluación, lo que se había ya avanzado con muchos maestros que lo están aceptando, aceptando que la incertidumbre, que la ilegalidad, y crea la cultura de que la protesta va sobre el Estado de Derecho, o la presión. Maestro, ¿cierto o falso que los únicos que se benefician de esta decisión de la Secretaría de Educación Pública, son los maestros de la CENTE? Me parece que esa es una visión bastante miope, ¿no? Sí, se van a beneficiar temporalmente, en el sentido de que van a recibir los recursos, las promesas, los documentos que ya de hecho firmaron junto con CEGOV, en donde se señala que no podrán ser removidos de su puesto y funciones, lo cual contradice justamente la reforma educativa. Por eso yo mencionaba que hay las atribuciones para incluso poner controversias, invasión de atribuciones o demandas en este sentido. Más allá de la dirigencia de la CENTE o el CENTE, ¿qué dicen los maestros? Los que están en el aula, los que realmente tienen una vocación, los que sienten su trabajo como esto que era antes un apostolado. Mire, yo he platicado con muchos de esos y la pregunta desde un año y medio para acá ha sido, ¿cómo ven la reforma? ¿Cómo la sienten? Su respuesta en general es, tenemos mucha incertidumbre y gran carga de trabajo y presión. Le digo, ¿por qué? La incertidumbre viene porque las decisiones cambian constantemente. Esto que se ve una decisión que viene desde la CEP, cupularmente baja, pero a la hora de aterrizarlo ya en la escuela, tiene todavía más incertidumbre y no se puede aterrizar, en concretar y avanzar. La báscula, martes, 10 de la noche. La báscula, martes, 10 de la noche. Kelan, martes, 11 de la noche. ¡Gracias! La zwarτικación de los maestros. ... ... Gracias.